hola a todos bienvenidos a un es más otro vídeo tutorial en esta ocasión le voy a explicar cómo eliminar o cancelar su tarjeta conexión segura bancaribe a través de mi conexión bancaribe para eliminar esa tarjeta tenemos que dirigirnos en la opción de dice servicio al cliente le damos clic sobre él luego le damos clic donde dice administración de seguridad le damos clic donde dice autogestión de su tarjeta conexión segura bancaria luego le damos clic en la opción donde dice cancelación de su tarjeta conexión segura aquí la identificación de perfil de seguridad debes ingresar la respuesta de su pregunta de seguridad y el número de cheque en caso de que posea una vez que haya llenado todos estos datos le damos clic en el botón siguiente para continuar con el siguiente paso y bueno amigos como puedes ver ya su operación ha sido finalizada de manera exitosa su tarjeta ha sido cancelada ya está ya tiene eliminada su tarjeta de conexión segura bueno amigos en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link de cómo solicitar nuevamente su tarjeta de conexión segura bancaribe así que revisen el link en la descripción de este vídeo para que pueda observar de cómo solicitar nuevamente la tarjeta de conexión segura bancaria bueno amigos esto ha sido todo este vídeo espero que les haya gustado este si les sirvió le pueden me gusta este vídeo como parte de agradecimiento o suscribirse a que siempre subo vídeos de este tipo este sin quedado con sin quedar con algunas dudas que me puede hacerlo saber a través de los comentarios que con mucho gusto se lo voy a responder bueno amigos me despido de manera respetuosa nos vemos un pronto vídeo